Muy contornado, esta noticia ha shockeado no solo a propios y extraños del Club Peñarol. Hemos visto pasar cientos de amigos, de personas que evidentemente lo han querido mucho por ser buena persona. Para nosotros, él ha sido sinónimo de compinche, de buena persona, de buen amigo, de un tipo preocupado por sus compañeros de fútbol, por la gente del club. Es un dolor muy grande que siente toda la gente del tricolor. Y en esta despedida también mucha gente acompañando y eso habla de la persona que era atabordo. Totalmente, muchísima gente, compañeros de todos los clubes. Anoche vino la primera división del Club Esportivo Urquiza junto con su presidente. La verdad ha sido todo muy emotivo, muy elocuente y a nosotros nos deja una enseñanza que como persona él ha demostrado dentro y fuera de la cancha ser un señor. Así que esto muestra a las claras lo que ha sido el acompañamiento a lo largo de todo este día de ayer y hoy. Él, para nosotros, en un momento, en principio de este año 2018, se había ido a jugar a Deportivo Tavosi y volvió prácticamente mediado de año. Nosotros pensábamos que esto iba a marcar una diferencia en cuanto a que iba a ser un jugador más, que se iba y después quería retornar, nos mostró todas sus cualidades en cuanto a la apertura que le hizo la gente dentro del club y él, para allornarse, después de haberse ido, cómo se desenvolvía, cómo se manejaba con los compañeros mucho más jóvenes porque este año Peñarol ha tenido una apertura con chicos jóvenes para que puedan llegar a la instancia de jugar en primera y él era esa clase de persona, el tipo que abría los brazos, que indicaba, que le marcaba los errores y que los chicos lo escuchaban mucho. Como institución también acompañando a los familiares, ¿no? Totalmente, hemos acompañado de primer momento, todavía seguimos shockeados porque la verdad, y lo conversamos con toda la gente, cómo una persona de su naturaleza nos puede dejar, pero bueno, así es la vida y lamentablemente hoy hay que acompañar este proceso y sobre todo a la familia. Y la verdad que es un momento muy duro, más que un compañero era un amigo, amigo de toda la familia y bueno, no hay palabras para este momento recordarlo como era él, como era Maca Taborda, una persona alegre, compañera, querida por todo el fútbol liguista, el fútbol amateur, como decía Chulo recién, hemos recibido la visita de gente del fútbol amateur, de muchas ligas, el padre también, una excelente persona, la familia, la verdad que estábamos muy shockeados y por ahí no se le encuentra la explicación a este momento tan duro, ¿no es cierto? Yo jugué con él, lo conozco de chico, cuando yo vine en el 2005, él era un chico, tenía 12 años y ya te marcaba la pauta de que era una gran persona y sí, la verdad que se nos fue un guerrero, ¿no es cierto? Decir de Maca, un amigo, amigo de toda la vida, un tipo incondicional, leal, vago con código, con uno, hubo tremendo, la verdad que sin palabras lo que pasó, pero ha sido esta vida y no queda más que acompañar a la familia y pedir justicia por lo que pasó. ¿Te tocó jugar con él? Me tocó jugar, me tocó, me acuerdo en el 2010, cuando salimos campeones, estaba entre él y yo la final de vuelta en la cancha de la U y por suerte fue Maca y convirtió en el gol que nos puso ahí y bueno, después dimos la vuelta y por eso Maca fue y va a ser siempre un ícono acá en Peñarol. ¿Cómo te gustaría que se lo recuerde? Como lo que fue, con una sonrisa, con un gran corazón, no hubo tremendo por la nena que se hizo cargo, no, la verdad que lo único que quiero es que se lo recuerde por cómo es, a cualquier persona que vos le preguntás por Maca, se lo va a recordar así, saben la clase de persona que es, que fue y bueno, lamentablemente ya no lo vamos a tener con nosotros. Gracias. 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 Gracias.